Para poder conseguir fondos destinados a la construcción de Disneyland, la empresa realizó a partir de 1954 un programa de una hora para la ABC, que duró nada menos que 13 temporadas y estaba presentado por Walt Disney en persona. Lo que estamos viendo es una emisión de 1958, en la cual intentan anticiparse a las autopistas del futuro. Una de las ideas más interesantes es la de las rutas con colores que indiquen el destino para no perderse en los caminos. Los carteles gigantes y luminosos se combinan con asfaltos que se iluminan de noche y son capaces de mantenerse intactos ante cualquier inclemencia climática. En este futuro planteado por Disney, la visión del interior del automóvil con carteles, botones y palancas no contemplaba nada similar a las superficies táctiles a las que tanto nos hemos acostumbrado. Pero la propuesta de un aparato que pueda decirnos la cantidad de tránsito que hay en la ruta y sea capaz de ajustar la velocidad automáticamente en relación a eso no parece una mala idea. Una de las ideas más radicales es esta nave que circula por encima de las rutas combinando todas las atenciones de emergencia. Es grúa, policía, ambulancia y bomberos al mismo tiempo. La fabricación de autopistas se suponía inmediata y con grandes máquinas que simplemente colocaban los puentes. Los calentadores a energía nuclear iban a servir para derretir la piedra de las montañas y dar lugar a los túneles. Las ideas de Disney parecen irreales, pero desde la década del 50 imaginar un teléfono que recibe correos electrónicos en una pantalla de cristal no hubiese sido mucho más creíble tampoco. Sin embargo, los conceptos de ciudades futuristas no distaban mucho de algunas realidades de hoy, en donde las rutas casi sin fin permiten recorrer grandes distancias. En las casas, Disney imaginaba a las familias saliendo juntas en aparatos capaces de manejarse solos, algo de lo que hasta la propia Google ya se está encargando. Las teleconferencias en el auto fueron reemplazadas por Skype y las llamadas por Bluetooth. Sin embargo, la propuesta de autos que puedan separarse en el camino todavía necesita mucho para hacer realidad. En definitiva, más o menos alejadas de la realidad, las visiones futuristas de Walt Disney nos dejan la idea de que aunque la ciencia avanza muy rápidamente hoy en día, no lo hemos inventado todo. Solo en este video nos encontramos con un puñado de sugerencias interesantes sobre este futuro que nos cuentan finales de la década del 50, demostrándonos que lo esencial para seguir avanzando es seguir imaginando.